Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. El directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura decidió destinar una ayuda a los productores afectados por el déficit hídrico durante la cosecha de 2023. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, informó que la pérdida en la producción ronda el 30% y agregó que en estos días se definirá con las gremiales del sector el mecanismo de distribución de las partidas. El anuncio fue realizado en la sede del Instituto en la Ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, donde estuvieron presentes además el titular del organismo, Ricardo Cabrera, y representantes del Poder Ejecutivo, así como de las gremiales del sector. Matos informó que se resolvió por mayoría a destinar una partida de 60 millones de pesos del Fondo de Protección Integral de Viñedos que administra el INAVI para atender a los productores damnificados por la sequía que afecta al país y que afectó también a este sector. Estamos hablando de la afectación climática por la sequía, pero también en algún caso por granizo y también por heladas que afectaron a los viñedos, y en este sentido está constituido por ley un fondo del propio INAVI que dispone de cerca de 80 millones de pesos, en este caso el directorio de INAVI, de acuerdo con sus facultades, aprueba por única vez direccionar 60 millones de pesos para esta finalidad de contemplar a los productores, con un remanente de cerca de 20 millones por otras circunstancias que puedan sobrevenir de aquí en adelante. En este sentido ya hay una decisión del directorio por mayoría que se inclina por una indemnización a los productores o una ayuda a los productores para poder atemperar los efectos de la crisis climática a través de una compensación en base a hectáreas a la superficie de explotación con un sistema progresional donde los menores productores recibirían el mayor beneficio. Y la otra opción que habían manejado algunas de las gremiales era por kilo de uva de merma de producción, una vez que INAVI tiene un perfecto relevamiento de cuál es el estándar de producción de estos productores y la afectación de este año que rondó en promedio en torno a un 30%. ¿Por ahí está la diferencia, Ministro, si es por hectárea o por kilo de uva? Esos son los dos criterios que se han manejado. Nosotros vinimos aquí a escuchar y tratando de buscar un mayor consenso que tenemos la expectativa que en una semana se pueda alcanzar esa mayoría especial o la unanimidad, mucho mejor aún, que es justamente darle esa ventana de oportunidad partiendo de la base que ya hay una decisión del directorio. Esa decisión implica que el Ministerio de Ganadería, el Ministro, tiene que firmar un decreto a efecto de habilitar el uso de este dinero por única vez. Así que vamos a hacer un compás de espera de una semana con la expectativa que las gremiales que estaban en voto negativo, discordante de lo que la mayoría decidió, puedan venirse a presentar una propuesta que sea de mayor consenso. Y es en ese sentido, con un tono lo más positivo, constructivo y democrático, hemos tratado de venir aquí para dar nuestro aporte y de abrir esta ventana de oportunidad y ya están trabajando las distintas gremiales para que en los próximos días van a volver a reunirse para tratar de encontrar una fórmula que contemple a la mayoría de las delegaciones que aquí concurren.